¿Pensás que Boca puede tener una derrota catastrófica mañana, no? Pero juega con un rival respetable, yo siempre digo eso. Para mí, Boca va disminuido en un contexto difícil. Estamos de acuerdo. Recién hace un rato, ¿ustedes creen que Boca no puede ganar? Pero se define acá. Y tomo la dificultad. Ahora, pensar que Boca puede perder 3 o 4 a 0 es imposible. Este no es el mejor independiente del Valle. Es un equipo que está, no digo remachado, pero sí con jugadores y con un equipo que le ha costado a Gandolfi armarlo y terminar de hacerlo funcionar a nivel internacional. No hablo a nivel local. Independiente del Valle cuenta con una ventaja significativa para el partido de octavos de final contra Boca Juniors, que se disputará este miércoles en Quito, ya que el equipo ecuatoriano tiene a todos sus jugadores claves disponibles. Mientras que el conjunto argentino enfrenta varias bajas importantes debido a lesiones, convocatorias para los Juegos Olímpicos y la falta de habilitación de sus nuevos refuerzos. Los rayados del Valle no solo contarán con su plantel habitual, sino que además recuperan a los jugadores que disputaron la Copa América con la selección, como Kendri Paez y Joao Ortiz, además de poder contar en ataque con Jason Medina. En cambio, Boca Juniors llega al encuentro con un equipo diezmado. A las bajas por lesiones de Aaron Anselmino, Nicolás Figal y Cristian Lema, se suman la suspensión de Guillermo Paul Fernández por acumulación de tarjetas amarillas y la posible ausencia de Cavani por una lesión de último momento. Además, el equipo no podrá contar con los refuerzos Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Jiménez, quienes no fueron habilitados por la Comebol. Imagínate no ganar la Copa Sudamericana. Boca tiene la obligación, y yo en esto coincido. Me parece que vas a enfrentar el partido más importante del año con demasiadas dudas y problemas y con el famoso tiro en el pie, que es esto de no haber anotado a los jugadores en tiempo y forma. Después habrá que ver el tema de lesiones. Insisto, Martínez acaba de trabajar con un equipo que no va a jugar mañana. O sea, va a ser totalmente improvisado. Puede salir bien o mal mañana en Quito. Pero Boca no puede llegar a un partido como este en esta circunstancia. Lo que hace el Banco Suplentes, imagínate. Me tocó relatarlo varios partidos a Independiente del Valle. El de San Lorenzo fue un partido muy malo de San Lorenzo en la altura, que recordemos, eso después derivó en la salida de Rubén Darío Insúa como entrenador. Yo creo que San Lorenzo ese día ni siquiera mostró una rebeldía ante el partido que se le estaba dando. Y quiero marcar esto porque muchas veces de lo futbolístico vos no lo podés igualar, pero por lo menos hay un carácter en el equipo que te saca para adelante. Y después al contrario, cuando lo recibió en la cancha de San Lorenzo, fue mucho más que Independiente del Valle y le ganó muy bien. A lo que voy es, este no es el mejor Independiente del Valle. Es un equipo que está, no digo remachado, pero sí con jugadores y con un equipo que le ha costado a Gandolfi armarlo y terminar de hacerlo funcionar a nivel internacional. No hablo a nivel local que desconocemos los partidos de su propia liga porque no lo hemos visto. Ahora, lo que digo es, Boca tiene un rival que ganó dos copas de esta sudamericana. Al igual que Boca, que está acostumbrado a ganar este torneo, que está acostumbrado a llegar a la final. Yo tengo la sensación de que Boca tiene que sacar un buen resultado en la altura porque para Boca puede ser muy danino que la historia le sea esquiva. Le sea esquiva de verdad. Cuando hablo de ser esquiva, hay que remontar un resultado a gusto si es que te va mal con este plantel que tiene Boca para jugar la vuelta. No es fácil. Y te sumo algo, Leo. ¿Qué pasó? Más allá del plantel. Con todo esto, el clima que puede haber en la bombonera. Si el resultado no es bueno en la ida, esto de los refuerzos. Pero para mí, la gente va a apoyar de arranque. Pero a veces el jugador de Boca, hay tanta presión en el buen sentido de parte del público, que también es un arma de doble filo para algunos jugadores. Y sobre todo si tienen que jugar chicos. Igual el partido es el de mañana. El contexto en la Boca cambia. Vuelve Cavani, vuelve Paul Fernández. Seguramente quizás se pueda ver. Yo creo que tiene... Quizás que Boca puede tener una derrota catastrófica mañana, ¿no? Pero juega con un rival respetable. Yo siempre digo eso. Para mí, Boca va disminuido en un contexto difícil. Estamos de acuerdo. Recién hace un rato, ¿ustedes creen que Boca no puede ganar? Bueno, se define acá. Ahora, pensar que Boca puede perder 3 o 4 a 0 es imposible. No, no, yo creo que lo más importante que tiene Boca a su favor es que lo define adentro. Habla de quedar en serie. Quedar en serie es... A ver, me imagino decir no llegar eliminado en el próximo partido. Porque después está... Ahora, Nico, porque lo que vos preguntaste antes, que es que Boca no puede ganar. Sí, como te dijo. Sí, puede también. Todo puede pasar. Pero hay una realidad. Este equipo... La realidad es que Boca llega de la peor manera. Y claro. Y que no quería seguramente Martínez, de su planificación, llegar de esta forma. Y que hizo todo para llegar de la mejor manera. Eso es lo que llama la atención. Porque si Boca hubiésemos dicho, che, ¿sabés que Boca no incorporó a nadie? No llevó a ningún jugador. No, Boca puso lo que había que poner, que era plata. Y apuntó jugadores a los cuales ya hacía un tiempo los estaba apuntando. Yo creo que Boca, con los refuerzos, como estaba planteado el escenario, Boca era serio candidato a ganar la Sudamericana. Ahora le viene esta serie con este equipo. Y este equipo le baja el target, sí. Y el precio de lo que tiene. Porque no es lo mismo. No es lo mismo este once que vemos en pantalla. Bueno, eh... Está en la oficina. Y aparte, Chavo, eso, es un rival bravo. Sí, claro. Bueno, el Pampa conoce mejor que nadie, digo, la altura. Pero es un rival bravo que no es la altura, nada más. No, claro, también. El tema es que es un buen equipo, habitualmente, por más que no sea capaz la mejor versión de Independiente del Valle. Pero, digo, Boca se enfrenta a un rival que dos veces ganó esta Copa. Exactamente. Juegan en la cancha de Independiente del Valle. No juegan en la Aguapa. No, Chavo, ahí con San Lorenzo. San Lorenzo, juega. Con San Lorenzo, juega. Coquita, coquita la cancha. Chiquitita, pero linda. Linda cancha, pero juega ya. Que fue el partido que terminó. Que se llevó puesto y suba. Exactamente. O que los dirigentes se llevaron puesto y suba. Exacto. Que jugó muy mal, San Lorenzo. Que jugó muy mal, sí, claro. Perdió dos a cero, si no recuerdo mal. Sí, dos a cero. De todas maneras. A un rival que después le ganó muy bien en la cancha de San Lorenzo. Exacto. Que no es un rival para súper temer, pero es un rival de riesgo para Boca. Está por debajo el nivel de este equipo. Del histórico. Del histórico. Exactamente. Comparado con el propio Independiente del Valle. Pero de local se hizo muy fuerte. Bien. Tras la culminación de la primera fase del torneo local, Independiente se reforzó con el colombiano Jason Medina, que militó hasta junio en el Aucas en reemplazo de Lautaro Díaz, cuyos derechos deportivos fueron adquiridos por el Cruzeiro. Se espera un partido intenso en el Estadio Banco Guayaquil, donde Independiente del Valle buscará sacar una ventaja importante para afrontar el partido de vuelta en Buenos Aires. Boca Juniors, por su parte, intentará superar las dificultades y, con el partido de vuelta, conseguir un resultado positivo que les permita seguir avanzando en Copa. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!